¡Suscríbete al canal! No sé, desde que me abrí el canal probablemente, lleváis pidiéndomelo, pero bueno, ahora ya puedo subirlo, así que vamos a empezar, no voy a decir nada más, vamos a empezar, estoy muy hypeado, por cierto, vamos a poner seleccionar dificultad, experto, está claro, no voy a ponerlo normal, después vibración no, porque no estoy jugando con un mando que tenga vibración. Y antes de empezar, bueno, vamos a comentar varias cosas, por cierto, lo primero es que si vais a la calidad de YouTube podéis ver que es el primer vídeo en 1080 que subo, de gameplay, quiero decir, y voy a intentar por lo menos que los de Kingdom Hearts sean a 1080, que se vea bien, que sea una serie así, la mejor serie del canal es lo que quiero que sea. Así que nada, aunque la calidad del vídeo no es 1080 en sí, porque la pantalla que tengo es muy pequeña para poner los juegos a 1080, bueno, he intentado poner y ya está, se ve así, yo creo que se ve bastante bien. En fin, y luego otra cosa, el sonido, estoy intentando arreglar el sonido porque hay veces que los juegos se oyen muy poco, luego se me escucha a mí mucho, y si se me escucha bien, pues me lo tenéis que decir. Y nada, vamos para allá, me enrollo más que las persianas, es que al final la gente tiene razón, me dicen, Roxas, es que te enrollas mucho, sí, es verdad. I've been having these weird thoughts lately. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.